Bueno, la alteración en la Argentina no es solamente en la parte económica como la que estamos sufriendo hoy, sino en qué pasa con los países externos, a los cuales nosotros también nos complementamos en la economía y a la cual también le debemos. ¿Qué? ¿La falta de madurez política que está llevando a esta crisis? Señores, nosotros debemos congeniar, debemos dialogar el mismo partido que está en el poder, hoy no dialogan con su grupo de hoy interno. Tenemos un problema institucional porque el presidente y la vicepresidenta se están peleando. ¿A qué nos va a llegar esto? La Argentina necesita madurez y la madurez la debe demostrar su dirigente político. ¿Cuáles son los principales anuncios que esperan que se haga desde Economía a partir de ahora? Bueno, ¿cuáles son los principales? El nuevo plan de gobierno es lo que respecta al Ministerio de Economía, ¿con qué se va a encontrar la Ministra de Economía? ¿Cómo va a afectar esto? No solamente a la macroeconomía en Argentina, sino cómo va a afectar el bolsillo del ciudadano común. Estamos todos en la expectativa, todos con la... Para saber qué vamos a hacer. Hoy por hoy, usted sabe muy bien que las personas que no tienen ingresos fijos van a ser los más golpeados. Y también van a ser más golpeados todos aquellos que ejercen el comercio, porque no saben cómo van a reponer su margaría y si van a poder seguir contando para pagar a su personal. Gracias. Gracias.